¡Aquí está el duro en sus sabores, hermano! Y que en la gloria se le vienza a tu sol Y que se huirán pa' que viene ese ritmo Para alegrar a todo ese canto yo solo Lo que no deja pisar y no llevasse Es que la pista ya se puso solamente Y si es que venga todo el mundo bailando Es que yo soy lo que le gusta a mi mente Porque yo soy el mensajero de esta voz Quiero un mensajero de esta voz El mensajero Y mi consigno se alegra su corazón Quiero un mensajero de esta voz El mensajero Cállate mi tierra para todo el amor Quiero un mensajero de esta voz El mensajero Y en mi ritmo La cachaza y sabroso Quiero un mensajero de esta voz El mensajero de esta voz Quiero un 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 mensajero de esta voz Quiero que me saquea un albaño, me saqueo Quiero que me saqueo un albaño, me saqueo Primeramente con amor Quiero que me saqueo un albaño, me saqueo Está vivo, yendo con la justicia de la zona Quiero que me saqueo un albaño, me saqueo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!